6am y ya de pie, comienza la rutina sin descanso otra vez Paseando un poco, despierto en la mente Estrepitosa marea, pensamientos y la gente Cuando de niño me decían Un título te entregará felicidad en la vida Pero hoy creo que son mentiras Lo importante es ser un buen pato día a día Entre los fierros y el metal Nos transportamos en una lata con ruedas Que no improvisa la trayectoria Nos deja estancados en la miseria de esta obra En las alturas van vigilando Como cuerpos sin almas nos van manejando Y nos venden sus engaños Nos disfrazan de oportunidades para un cambio Somos el cardumen, ordenado alfabéticamente Enciende el inconsciente Somos el cardumen, ordenado alfabéticamente Enciende el inconsciente Fluer sin tiempo, no funciona Debemos centrarnos en cosas que sí importan Para aplacar la mala onda Conecto con tu buena, vibre con mi cola Así imagino romper cadenas Estableciendo lo positivo como regla Dejando ciclos de malas formas De comprender el fenómeno extraño de la hora Somos aliados en esta guerra Escribo proyectiles que ovejan grandes deudas Pero atravieso por tu portal Esperando encontrar algo de claridad Somos el cardumen, ordenado alfabéticamente Enciende el inconsciente Somos el cardumen, ordenado alfabéticamente Enciende el inconsciente Somos el cardumen, ordenado alfabéticamente Enciende el inconsciente Gracias por ver el video.